Una tormenta es capaz de producir lluvia, viento, electricidad o nieve si las temperaturas son lo suficientemente bajas. En esta ocasión nos interesa la electricidad que se genera. Una tormenta eléctrica se genera cuando dos masas de aire a temperaturas diferentes se encuentran, una siendo caliente que contiene vapor de agua y una muy fría conteniendo cristales de agua. Como el aire caliente es más ligero, este sube. Al subir, rosa con los cristales y se enfría. Este proceso es constante y genera estática. Llegará un momento en que la parte superior de la nube se cargue positivamente y la parte inferior negativamente. Ahora, no se sabe a ciencia cierta cómo es que sucede la descarga eléctrica de una nube, pero una teoría propone que la radiación solar juega parte en la inestabilidad para propiciar la descarga, mientras que otra propone que la descarga se da porque eventualmente la electricidad busca el camino que ofrece menos resistencia. Si algunos de ustedes tienen una fuente que nos explique mejor, háganmelo saber en los comentarios, por favor. Cuando se da la descarga eléctrica puede suceder de cuatro formas. Dentro de la nube, de nube a nube, de la nube al suelo y en muy raras ocasiones del suelo a la nube. En la descripción dejo el video de este fenómeno. A nosotros nos interesa la descarga que se da de la nube al suelo, de lo cual se obtienen tres cosas, trueno, relámpago y rayo. Aunque no lo creas, estas tres cosas son diferentes. El trueno es el sonido de la onda de choque causada por el rayo. El relámpago es el destello y el rayo es la descarga de electricidad estática producida en la nube. Como te lo puedes imaginar, el rayo es quien nos interesa. Se estima que un rayo contiene entre mil millones y cinco mil millones de joules de energía, junto con dos mil amperios y cien millones de volts, con una temperatura de seis mil grados celsius. Es por eso que los rayos son muy peligrosos y pueden causar la muerte de una persona al instante. Sin embargo, la pregunta que se hace es ¿podemos capturar la energía de un rayo? Teóricamente sí es posible. Desafortunadamente, en la práctica no es posible por el momento. En el 2007, una compañía norteamericana llamada Alternative Energy Holdings se dio la tarea de capturar rayos, pero pronto se dieron cuenta de que era más difícil de lo que creyeron. El buscar tormentas eléctricas constante fue un gran problema. Estas se dan esporádicamente por el mundo y la probabilidad de que caiga un rayo en el mismo lugar es imposible, ya que estos tienen una naturaleza muy aleatoria. Se dieron cuenta de que la energía de un rayo se va perdiendo en su viaje de la nube al suelo, lo que significa que al momento de capturar un rayo solo se llevaría una pequeña fracción del total de su energía. Pero esto no es el único problema que se tiene para capturar un rayo. La descarga sucede instantáneamente. Esto significa que se requiere de un sistema que convierta toda esa energía a corriente alterna sin quemarse o tener grandes pérdidas. Y por si fuera poco, no tenemos un capacitor lo suficientemente rápido para que guarde toda esa corriente. He aquí por qué existen los pararrayos. Estos se encargan de disipar la corriente producida por un rayo directamente al suelo. En esencia, son una antena con un cable muy largo que está enterrado con una varilla al suelo y cuando cae un rayo, este sigue ese camino y se disipa varios metros en el subsuelo, evitando algún accidente. Por el momento nos limita la tecnología, porque el lugar perfecto para tormentas eléctricas existe en Venezuela, específicamente en el lago Maracaibo y en el río Catatumbo, donde en promedio 297 tormentas eléctricas se desatan anualmente. Así que si algún día logramos capturar un rayo, Venezuela puede convertirse en una gran celtrera eléctrica para el mundo. Quiero agradecerle a mis patreons como Ángel Méndez, Daniel Nebot, Héctor Pulido, Humberto Hon, Jamil Yacamán, Maximiliano Camilo, Zenka007, Swan González Fernández y a Yago Galleta por ayudarme a capturar un rayo para estudiarlo. Ya sabes que si quieres apoyarme, solo tienes que ir a Patreon MyMachineTV. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Chazón!